Este vídeo ha sido creado por petición de TheArtBond. Desde hace unos días he estado probando una forma muy intensa en el portal Reddit para distribuir el trabajo de artistas, con algunas cosas que llegan a los miles de visitas. Si preguntáis qué es Reddit, se puede asumir como el sitio al que va todo el mundo con conocimientos aplicados de internet a compartir lo que encuentra. Pero si queréis algo más a fondo, CGP Grey ha hecho un vídeo mejor del que yo haré para un uso más general. Echadle un ojo. No me lo voy a ir. No, en serio, mirad el vídeo, pausad este vídeo y volved. ¿Ya? Ahora te puedes preguntar cómo se supone que, según el título de este vídeo, puedes aprovecharlo para las labores claves de un artista, difundir el arte. Porque no lo vamos a negar, en un mundo con internet, difundir tu arte es fundamental. Y aunque siempre habrá quien robe contenido o lo difunda sin crédito, a la larga la exposición suele ayudar mucho para llegar a más gente, e incluso que llegue a algún que otro encargo o trabajo. Así que vamos a empezar un curso muy exprés de cómo difundir tu arte en Reddit. Lo primero, identifica tu obra. Imagina que has acabado tu obra, pero ¿qué puede interesar a alguien para verlo y difundirse? De la misma forma que sacas hashtags en Twitter, son esos adjetivos los que debes sacar. ¿Es un concept art? ¿Es un escenario? ¿Es un fanart de una obra? ¿Es original de una temática concreta? Ya con esos datos, vamos al siguiente punto. Encuentra subreddits. Cada vez que tengas todo lo que contiene una obra tuya, ya está. Tienes que ir a buscarlo. ¿Has hecho algo de Batman? Maravilloso. Porque hay un subreddit muy populado de Batman. También está otro muy populado del de DC Comics. Y también está el de Comics en general, que está muy grande, muy populado. Todos ellos aceptan contenido que hayas creado, que es lo que estás buscando. Gente que quiera ver tu obra. ¿Has creado un castillo fantástico? Hay un subreddit de Concertart, otro de escenario y otro de fantasía. Y no tienen poca gente y son relativamente activos. Hay subreddits de series, de temáticas, tipos de trabajos, estilos artísticos. Simplemente busca y anota todos los que vayas encontrando porque te van a servir luego. El siguiente punto es quizá el más importante. Subir contenido y seguir las normas. Una vez tengas todos los subreddits localizados, simplemente toca darle al botón de subir, pero hay que seguir las normas de cada subreddit. A la derecha suele estar la sidebar en la que dará información de las normas que hay. Presta atención a las normas de cada subreddit porque cada subreddit es único. Y asegúrate de que subes con las condiciones que hay. En pocos sitios van a odiar el contenido que tú hayas creado o que hayas creado los fans. Y tampoco les importa lo tomo siempre que no sea descarado. Si algo es spoiler, no olvides marcarlo. Es imprescindible. Ya sea con el tag que te dicen o cuando lo envíes, marcas el botón. Si exigen que el contenido sea marcado como algo, hazlo para mantener la concordancia en el subreddit. Si te dicen que marques lo que es fanart, hazlo. Si te dicen que marques lo que has generado tú o lo que hayas encontrado que ha generado otro, lo marcas igualmente. Algunos tienen normas muy específicas, como que no puedes subir arte que no sea tuyo, como el subreddit de Pokémon, nada de imágenes en un día. Por ejemplo, en Boku no Hero Academia hay un límite a un fanart al día. Pero aún así son mucha gente que tienen muchas normas y merecen la pena seguirlas para poder conseguir la máxima exposición. Sigue las normas y apúntatelas y que te quede muy claro. Pero una vez subido, espera que las visitas al contenido general aumenten. Pero también vas a recibir comentarios de gente que no está acostumbrada a tu obra. Recibirás críticas tanto de gente que le guste tu arte como de o no. Pero esto es internet. Te estás exponiendo con Reddit a gente que no te ha visto nunca y es justo lo que estás esperando, exponerte a más gente que quizá no conozca de tus obras. El último y quizá lo más importante esta vez sí es que seas un buen redditor. Con el poder de difundir a mucha gente hay una gran responsabilidad con lo que es fácil ver el sitio como una forma descarada de autobombo y subir solamente cosas tuyas. Pero eso está un poco mal visto. De los subreddits que más ayudas recibes o los que te generan interés deberías colaborar más a menudo, ya sea votando hacia arriba el buen contenido, hacia abajo el contenido malo, comentando o dando todo tipo de ayudas. Por ejemplo, eso son unas de las cosas que se valoran más. Reddit es el sitio al que va la gente a compartir lo que encuentra y aunque hay gente que ha encontrado algún arcarrillo así, como es el caso, ya me ha pasado, ¿es un verdadero tener una cuenta más sin internet? Sí, no lo niego, pero nadie dijo que ser artista sea fácil. Eso es todo y si tienes alguna duda deja algo en la caja de comentarios, también me puedes ayudar en Patreon o dando algo en mi Ko-Fi, todo se agradece. Y no olvides darle like y suscribirte y compartir el vídeo a quien le pueda ayudar.